Abordamos ya la mesa redonda con promotores. Nos acompañan, y os agradezco mucho vuestra presencia, de izquierda a derecha, David Botín, director de promoción inmobiliaria de ACR Grupo, Benito Peinado, director de promoción residencial y urbanismo de Iberdrola Inmobiliaria, Manuel Balcels, director general de Invisa Inmobiliaria, Ignacio Ocejo, socio de Cronos Homes. El planteamiento de esta mesa es trasladar de una manera distendida puntos de vista, opiniones, experiencias de estas cuatro compañías que, como veis, tienen distintos perfiles. La primera pregunta que yo os trasladaría, y empiezo por ti, Botín, David, es un poco cómo habéis interiorizado en vuestras empresas esta evolución de modelo de negocio del que hemos venido hablando, si es que se ha producido, si es que vosotros lo percibís, en estructuras, en procedimientos, etc. Bueno, yo lo que te diría es que el modelo de negocio está cambiando permanentemente, ¿no? Entonces, permanentemente estamos interiorizando nuevos cambios en el modelo de negocio en cuanto a procedimientos y formas de trabajar, ¿no? Es decir, está claro que han cambiado muchas cosas, pero, curiosamente, están volviendo a cambiar, ¿no? Es decir, que estamos en una adaptación permanente, ¿no? La crisis nos trajo de inicio una forma de hacer las cosas completamente distinta, ¿no? Es decir, transformó por completo todos nuestros procedimientos internos, ¿no? Donde antes estaban muy secuenciados, donde, ¿no? Es decir, primero comprabas el suelo, luego encargabas un proyecto, luego contratabas una constructora, luego buscabas la financiación. Bueno, la financiación la tenías ya desde el principio porque te la habían dado antes de comprar el suelo, ¿no? Y, bueno, pues llegó la crisis y transformó por completo eso, ¿no? Tuvimos que tirar nuestros sistemas de calidad a la papelera y empezar con los procedimientos de cero, ¿no? Pero eso ha seguido cambiando permanentemente, ¿no? Es decir, que muchas de esas cosas que empezamos a hacer hace cuatro o cinco años han vuelto a cambiar, ¿no? Y estamos viendo cómo otra vez vuelve a cambiar nuestra forma de comercialización, nuestra forma de hacer la financiación, la estructuración de nuestras operaciones y eso no ha cambiado permanentemente. Con lo cual yo lo que diría es que, por supuesto que lo hemos interiorizado, pero sobre todo es que lo que nos hemos dado cuenta es que en el modelo actual de negocio la agilidad y la flexibilidad de las compañías es lo que está haciendo que estemos vivos y que sigamos haciendo muchas cosas, ¿no? Básicamente yo diría eso, ¿no? Es decir, la constante, la diferencia con ciclos anteriores es la permanente adaptación continua al cambio, ¿no? Hoy está claro que se requiere una flexibilidad absoluta y requieres unas estructuras muy adaptadas a todo eso y unos procedimientos muy adaptados a todo eso y sobre todo la concienciación de la dirección y de todo el equipo de que mañana hay que volver a cambiarlo. Benito, vuestro punto de vista sobre este tema. Bueno, a ver, como sabéis nosotros somos una subsidiaria de una eléctrica, entonces, bueno, nuestro punto de vista del negocio es un poco distinto. Al final, durante estos años nosotros nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias del sector inmobiliario, pero también a nuestras propias circunstancias. Hemos sobrevivido a la crisis, pero nosotros ahora mismo lo que estamos es desarrollando nuestros propios suelos, ¿no? Lo que no nos permite nuestro grupo ahora mismo es una actividad de salida al mercado en plan expansiva de comprar nuevos suelos y desarrollar. Pero sí es verdad que estamos desarrollando mucho nuestro producto. Ahora mismo tenemos como unas mil viviendas en carga. Y para poder hacer eso, un poco volviendo al tema de la crisis, lo que hicimos es, nos dedicamos dos años a plasmar por escrito todo lo que hacíamos previamente. Que aunque, como estaba diciendo David, cada día ahora es cambiante, ¿no? Pero nos molestamos en hacerlo porque para darnos cuenta qué hacíamos bien y qué hacíamos mal. Y va también relacionado un poco con el tema de, aunque luego hablaremos, del tema de la relación con el cliente, los procesos constructivos, los procesos de calidad, porque a nosotros no nos gusta hablar de postventa. Todo eso vamos a decir que lo escribimos, empezamos a trabajar con ello, pero ahora volvemos a tener que repensarlo y volver a cambiarlo. Porque hay tantos frentes abiertos hoy en día, es el cliente, es el tema de la financiación, nosotros hemos tenido que cambiar nuestro sistema de financiación. Nosotros no financiamos antes obras porque es que a la eléctrica le salía más barato, ¿no? Pero tuvimos que empezar a suscribir préstamos promotores. Primero sin disposición y ahora los hacemos con disposición, porque es una herramienta comercial más. Yo no puedo salir al mercado si no tengo un préstamo promotor. Bueno, la verdad es que estamos en un proceso bastante cambiante. Muy bien. Manuel, vosotros formáis parte de un grupo constructor, quizá vuestro punto de vista. Pues no sé si se oye tal. Ahora no, a ver. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, oye, has comentado que esto iba a ser un debate y yo me voy a permitir dar un enfoque un poco distinto, ¿no? Pues nada, da caña, tienes toda la libertad. Sí, la audiencia está conmigo, pues veremos a ver, ¿no? El modelo de negocio ha cambiado un poco, ha cambiado en parte, ha cambiado en alguna cosa, pero no ha cambiado del todo. Todavía falta mucho. Yo, si me permites, voy a hacerte un poco una exposición de lo que es el ciclo de la promoción inmobiliaria y vamos viendo rápidamente qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado. Antes hablábamos de los players, los que estamos, los protagonistas, ¿no? De, digamos, los que se dedican a esto. Han cambiado, efectivamente. Aquí sí que tengo que reconocer que han cambiado. No hace falta que me extienda. Antes hemos visto qué tipo de promotoras son las que lideran actualmente el mercado. No incido más en esto, efectivamente. Los players han cambiado. ¿La generación del suelo y el suelo ha cambiado? Yo creo que no. Ahí estamos de acuerdo en que seguimos con unos procesos complicados, lentos, muy administrativos y que requieren una especialización y que tienen una incertidumbre total. Me parece que el tema del suelo no ha cambiado. El tema de la administración, la tramitación de licencias, si ha cambiado, en todo caso es para peor. Sigue siendo lenta, sigue siendo ardua, sigue siendo complicada. Digamos que no ha cambiado. ¿La construcción ha cambiado o no ha cambiado? Muy poco, muy poco. Seguimos con una construcción, con una mano de obra muy intensiva, con muy poca industrialización. Solo algunos pocos se apuestan por baños prefabricados, por muy poco, muy poco. Sí que es cierto que introducimos algunas fachadas más prefabricadas, pero seguimos con una construcción, con una intensidad de mano de obra muy alta. Los financiadores sí que han cambiado. Aquí tenemos claramente una concentración de entidades financieras, un perfil mucho más, digamos, riguroso en el análisis. Está la monitorización. Ha cambiado. La comercialización también ha cambiado, y mucho. Y lo que más ha cambiado de todo, yo diría, es el cliente. El cliente hoy es un cliente súper preparado. Es un cliente que tiene un conocimiento impresionante del mercado, que conoce perfectamente la promoción, casi mejor que nosotros mismos. A veces el cliente te detecta, oye, ¿te has dado cuenta de esto? Pues mira, no, no lo había dado cuenta. ¿Te has dado cuenta que el precio de esta respecto de esta aquí? El cliente sabe mucho. El cliente estudia el mercado, estudia la promoción, y cuando entra por la oficina de ventas, se lo sabe todo ya. Y luego hay una cuestión también de cambio del cliente, que es, digamos que, por llamarlo de alguna manera, la sindicación del cliente. Es decir, los clientes ahora van juntos. Los foros, las redes sociales, han ganado fuerza, muchísima fuerza. Parece que ahora nos estén devolviendo la pelota de una serie de años en los que los promotores ponían el ritmo al mercado e imponían sus normas, y ahora el cliente parece que te esté diciendo, ahora te la voy a devolver yo. Y son sumamente exigentes, son sumamente conocedores del mercado, sumamente conocedores del producto, y han pasado a tener un rol claramente diferente. Entonces, una radiografía desde mi punto de vista. Algunas cosas han cambiado, y estoy de acuerdo con David, hay que estar permanentemente atento y permanentemente evolucionando, pero si miras el modelo, pues algo sí que ha cambiado, como decían los players, las entidades financieras, el cliente, pero seguimos con los problemas del suelo, seguimos con los problemas de la administración, seguimos con los problemas de la construcción lenta y de mano de obra intensiva, en fin, que hay cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado. No sé si estaremos de acuerdo, o como hay debate, pues he querido poner un poco un punto diferente. Ignacio, vosotros sois una promotora relativamente nueva, pero con un impulso, con una vocación muy clara y con un estilo muy definido. En cualquier caso, permíteme que te haga esta primera pregunta para luego enlazar también con el cliente. ¿Cómo habéis vosotros trasladado modelos de negocio y cómo veis esta situación? En líneas generales estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manuel, pero creo que ha habido tres cambios muy, muy importantes. El de los actores no son los mismos, la crisis se llevó por delante a gran parte del sector y han entrado actores nuevos de muy distinto perfil, que eso supone una competencia que hay que afrontar con nuevas formas de trabajar. Luego ha cambiado radicalmente lo que es el cliente, el cliente es súper exigente, el cliente valora otras cosas, ya no es solo el sitio, el precio, ahora quiere diseño, quiere calidad y quiere utilizar herramientas tecnológicas nuevas, con lo cual te tienes que adaptar a él y darle lo que busca. Nosotros hemos hecho recientemente un estudio en todo el mercado español, con un instituto de investigación, y el 80% de los españoles valoran ahora la arquitectura y el diseño como algo trascendental para las viviendas, es cosa que no pasaba en el anterior ciclo. Por lo tanto, te tienes que volcar en trabajar estos aspectos. Y luego hay otro tema que también ha cambiado para mí de una manera extraordinaria, que es la financiación. El mercado, en mi opinión, ahora es un mercado mucho más sano, porque la financiación es restrictiva. Entonces, tenemos muy pocos bancos nacionales trabajando porque se han ido dando fusiones y han desaparecido los financiadores y con unas exigencias muy altas para financiar. Entonces, el suelo cuesta mucho financiarlo, lo que impide a mucha gente entrar en el sector y se están creando barreras de entrada y después hay unas exigencias muy altas para la financiación a los clientes. Por lo tanto, en líneas generales no se hacen las barbaridades que se hicieron en el anterior ciclo y el mercado en ese sentido, para mí, es mucho más sano. En los otros aspectos, totalmente de acuerdo con Manuel, no hemos evolucionado o incluso hemos evolucionado a peor con la administración, las gestiones cada vez son más complicadas y más largas. Ya no hablemos de intentar crear suelo para abastecer de materia prima el mercado. Se ha convertido en tareas a muy, muy largo plazo. Y eso es un tema grave porque está encareciendo la materia prima muchísimo. Entonces, eso es nuestra experiencia. Entonces, ¿dónde nos hemos volcado nosotros más? En el tema gestión, en lo que es el producto. Entonces, lo que nosotros hacemos muy diferente y yo vengo del sector de hace muchos años es que ahora nos sacamos un proyecto al mercado sin haber hecho un concurso de arquitectura y sin haberle dedicado meses a saber qué es lo que tenemos que ofrecer a la clientela. Y ahí es donde Cronos más ha cambiado los sistemas de gestión. Entonces, dedicamos muchísimo más tiempo, incluso meses, en elaborar un buen proyecto, aunque haya que trabajar intensamente. Porque creemos que es la clave. Al final, el cliente ya no te compra el sitio y el precio. Quiere el citro, el precio, quiere arquitectura, quiere diseño y quiere calidad y nuevas tecnologías. Que creo que sí que ha evolucionado algo la construcción. O sea, nosotros estamos metiendo distintos temas de materiales prefabricados, de alto diseño. Si os parece, Ignacio, no es por interrumpirte, si te parece, claro, es que como son temas, pensabas suscitar ese apartado de innovación tecnológica de S+. Si te parece, lo incorporaremos para darle, digamos, entidad propia. Ahora me gustaría ya enlazar... No, seguimos contigo, si te parece, y ya vamos enlazar la siguiente pregunta. Hablaba Manuel, pues, evidentemente, bueno, también Benito se ha solicitado aquí de que tenemos un nuevo cliente, tenemos un cliente más experimentado, que sabe lo que quiere, que se asocia, que entra en redes sociales. Y eso, no lo sé, desde... Vosotros me lo contaréis, pero a mí me parece que eso implica también unas nuevas formas de interactuar con el cliente y una organización desde el punto de vista de la empresa diferente de trabajar con ello. Me gustaría que me contaseis un poco también cada uno vuestro enfoque y vuestro punto de vista en relación con esto, esta nueva manera o nuevo enfoque de tratar con el cliente. Ha cambiado sustancialmente, o sea, ahora la relación con el cliente es mucho más tecnológica. Te estás relacionando vía internet contigo, continuamente. Entonces, hay intercomunicación. Antiguamente, el cliente pasaba por un punto de venta, hace una compra-venta y de vez en cuando había comunicaciones de cómo iba la obra o alguna inquietud. Ahora es continuo, es semanalmente, con lo cual tienes que disponer de equipos para estar haciendo la atención prácticamente del día a día. O sea, no hay idea que un cliente no manifieste una inquietud, no haga una pregunta de una promoción vía internet, no creen un foro entre ellos para intercomunicarse, que es muy positivo, pero también muy delicado, porque hay que estar manejando esas inquietudes. En ese sentido, pues nosotros estamos muy volcados teniendo subcontrataciones muy importantes para hacer este tipo de atenciones. Manuel. Respecto al tema de la construcción, un pequeño apunte, obviamente, algo hemos evolucionado, mal iríamos, ¿no? Tenemos más tecnología en la construcción, pero todavía le queda mucho, Seguimos hablando de no sé cuántos meses de obra, de estructuras muy manuales en su ejecución y, en definitiva, con muchísima intensidad de mano de obra, que luego eso repercute en la calidad, ¿no? Tienes que cuidar mucho el trabajo que hace cada operario para que luego las cosas estén bien. Y entrando en el tema de los clientes, pues yo lo decía al principio, la relación ha cambiado muchísimo. A nosotros nos coge ahora en la compañía en pleno debate de si tenemos que hacer más o tenemos que hacer menos para lidiar con esta nueva situación y con esta comunicación con los clientes. los clientes están, como se dice ahora, online, los tienes encima, están en todo. Os voy a dar una pequeña anécdota, ¿no? Si así distendemos un poco esta intervención que sea un poquito más relajada. Os voy a dar una pequeña anécdota. Una obra en construcción con la obra, digamos, pues eso, a mitad de ejecución. Se hace una muestra de una persiana, de un panel de estos correderos que ahora todos ponemos en las promociones y tal. Se hace una muestra. Está la muestra recién puesta para que la dirección facultativa, para que el constructor con el gremio correspondiente o con el proveedor correspondiente, pues pulan los aspectos y tal y para que se tome una decisión al respecto. Oye, no da tiempo de tomar una decisión. Los clientes han visto la muestra y ya están opinando, ya te están diciendo oye, esto yo lo quiero así, yo lo quiero asá, ¿por qué no lo haces más inclinado? ¿Por qué no? Es increíble, o sea, antes de que tú hayas tomado una decisión de una muestra de obra, ya tienes a los clientes opinando. Entonces, los clientes están online, los tienes encima, sientes el aliento en el cogote, te están observando lo que haces, no vale aquello de, bueno, pues yo te entrego esto y ya está, esto es lo que yo hacía, no, no, el cliente participa muchísimo, es sumamente exigente, sabe lo que quiere, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de diseño y estoy contigo, es sumamente exigente, por lo tanto, esto, pues hace que estemos permanentemente debatiendo internamente, oye, qué más medios tenemos que poner, qué más tenemos que hacer, cómo tenemos que reenfocar este departamento, quién se ocupa de este tema, esto es permanente. Benito. Quería hacer también una puntualización de lo de la construcción, estoy de acuerdo contigo completamente, o sea, tenemos, sigue siendo muy manual, yo hace 15 años me acuerdo que estaba en México viendo una torre de viviendas, un complejo residencial de veintitantas plantas y no veía ni un escombre, yo decía, oye, esto, en España, esto es imposible, ¿no?, lo de poner el ladrillo para romper el ladrillo, para hacer una roza, para volver a tapar, lo que sigue existiendo, por muchos sistemas que pongamos, sigue existiendo, tenemos que ir a la industrialización más, o sea, es muy fácil decirlo también, pero yo creo que la tendencia tiene que ser esa. El cliente, nosotros tenemos muchas discusiones, hay aquí parte del equipo que han venido a acompañarme hoy sobre cómo tratamos al cliente, al final nosotros hemos llegado a una conclusión, que es prácticamente que les examinamos, sí, en el sentido de que lo que no queremos es que no se cumplan las expectativas que ellos tienen, que es lo peor, ¿no?, un cliente no insatisfecho, sino que no cumpla con las expectativas, que no sepa qué es lo que está comprando realmente, y nosotros ahora mismo trabajamos mucho en eso, que realmente la persona esté seguro del producto que está comprando, porque nosotros al final tenemos el problema de la reputación de las tres hojitas que tenemos como grupo, ¿no?, pero aparte de eso es a la conclusión a la que hemos llegado, ¿no?, es prácticamente examinarles para darnos cuenta que el cliente sabe qué es lo que está comprando. David, vosotros además habéis hecho unos ejemplos interesantes también de adaptaros, vamos, de una manera bárbara también a los deseos del cliente, yo no sé si eso al final, no sé si es bueno o es malo desde el punto de vista de los números, vaya. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que efectivamente más ha cambiado en este nuevo mercado es, no sé si el cliente, pero sí por lo menos la relación que tienes con el cliente, la exigencia del cliente y principalmente la información que tiene el cliente que desde su salón analiza la competencia en una mañana y efectivamente sabe más que tus vendedores, ¿no?, que es una cosa que a mí me revienta mucho cuando viene un cliente y sabe más de la promoción del de enfrente que nuestros propios vendedores, ¿no? Y esa relación del cliente ha cambiado de dos maneras, una, en todos los puntos de contacto que tenemos con él ya se ha producido un cambio, ¿no? Cómo lo recibes, cómo tienen que ser tus oficinas, cómo tiene que ser la documentación, la forma de vender una vivienda hoy ha cambiado mucho, ¿no? Las herramientas que tenemos son completamente distintas, ¿no?, para incrementar esa relación con el cliente, ¿no? Entonces, efectivamente, es una relación mucho más virtual, es una relación en la que el cliente exige más, quiere conocer más, quiere conocer el producto en mucha más profundidad y la otra cosa que ha cambiado también es que esos puntos de contacto son mucho mayores y más habituales que antes, es decir, el cliente antes tenía unos puntos de contacto pues muy concretos que era cuando venía a la oficina, cuando firmaba el contrato y un mes antes que le llamabas para resolver el tema de la financiación y la fecha de escritura. El contacto con el cliente ahora es permanente, los puntos de contacto que tú tienes con el cliente son permanentes, son continuos, tú lo ves cuando le enseñas la vivienda en una primera, es decir, viene, digamos, la toma de decisión de la compra de vivienda normalmente requiere de, de varios puntos de contacto, o sea, de varias, de recibir, de suministrar la distinta información, de un proceso pues más largo. El cliente ya no desaparece cuando firma un contrato porque ahora le estamos dando lo que me preguntabas, pues unas opciones de personalización que el mercado nos ha llevado a ella, que la exigencia del cliente y de la competencia nos ha llevado a ella hasta el extremo de hacer viviendas personalizadas que era una cosa que hace 10 años se nos reclamaban las vestiduras y cuando digo personalización en muchos casos hablo de personalización completa, es decir, nosotros tenemos tres grados de personalización, no quiero hablar de lo nuestro pero en cualquier caso el caso extremo es el que viene y te dibuja la vivienda y en algún caso te pide que le cambies alguna ventana. Eso ya es una locura que te cambia también de forma muy grande cuestiones no solo de relación con el cliente sino de procedimientos y de forma de trabajar con tu constructora, etc. Por lo tanto los puntos de contacto son mucho mayores el cliente ya no desaparece durante dos años sino que lo tienes encima y efectivamente te llama porque ha visto una foto que ha colgado un vecino de cómo la muestra de la persiana no le gusta porque no y eso es lo que tenemos ahora una continua adaptación a estas nuevas exigencias no solo del cliente sino de las nuevas tecnologías para mí la gran incertidumbre es digamos qué va a pasar cuando llegue el nuevo cliente porque es que este cliente es un cliente que hemos tenido estos años de reposición ahora estamos teniendo ya un cliente más joven pero no sé si la nueva generación de clientes la que no está comprando la que está alquilando esa generación que ya no no imprimen un papel que tienen una idea completamente unos conceptos completamente distintos llegue yo creo que ese cliente todavía está por llegar y tampoco sé cuáles van a ser las consecuencias de esta relación que hemos incrementado con el cliente esta permeabilidad que hemos dado al cliente en el que y ya vuelvo también a contar una anécdota yo por primera vez en mi vida he tenido que bloquear y no sabía cómo hacerlo pero me lo hizo el director de marketing el otro día en el whatsapp a un cliente porque me daba las buenas noches deseándome coger fuerzas para el día siguiente arreglar y porque no entiende que no haya querido aceptar la invitación al whatsapp colectivo de su urbanización y bueno pues no sé solo multiplico por 1500 viviendas 1700 o 3500 de Neynor pues esto es una locura ¿no? entonces ¿cuáles van a ser las consecuencias y a eso de las digamos de las redes sociales de que el cliente ya no está solo de que el cliente tiene una capacidad de llegar al resto de clientes de esa promoción de la competencia y al resto del mundo que con un comentario en no sé en Instagram te destroza ¿no? es como cuando entras en un hotel y te dicen no volveré a ir mi vida porque no sé hay avispas y huele pues es decir esas consecuencias son las que de alguna forma bueno nos están haciendo que pensar y bueno pues a mí me generan también cierta incertidumbre en relación con esto que comentas evidentemente esta mayor cercanía este mayor contacto con el cliente no sé pregunto facilita o en teoría debe facilitar el producir el fabricar productos el construir viviendas adaptadas lo más posible a las necesidades o a las expectativas hablaba Benito de ese cliente ahí sí porque yo creo que no sé a mí personalmente las anécdotas me gustan mucho porque al final es tocar tierra sí me gustaría si os estáis encontrando pues con o sea ver casuística es decir que no sé si por ejemplo en Madrid os piden unas determinadas equipamientos o unos determinados servicios comunes que por ejemplo pues en la coruña o en o en la línea de la concepción son completamente diferentes no hablo del tendedero o de la secadora que eso parece obvio pero existe esa esa primero si esa cercanía al cliente da la posibilidad de acercarse y de hacer productos adaptados a él y si son tan diferentes los productos por ejemplo desde un punto de vista geográfico o zonal bueno yo en general pienso que estamos ya casi en un lugar común casi todos pero efectivamente luego la geografía tiene es decir hallando fuera eso es lo que vieres y la geografía tiene sus connotaciones particulares en cada si te decir la preocupación energética que hoy es una una cosa extendida tanto en el cliente como en las empresas no sé si más en las empresas que en el cliente pero en cualquier caso es muy diferente en el norte de España que en el sur es decir la biológica ¿no? el clima es mucho más duro en el norte de España por lo tanto la preocupación que tiene al consumo energético es muchísimo más elevada ¿no? a partir de ahí cuestiones de calidades pues bueno pues tienes también ciertas consideraciones geográficas a veces y sobre todo mercados que son especialmente exigentes con las calidades ¿no? es decir la calidad de la vienda protegida en Navarra es espectacular es decir es fachada ventilada calificación energética entonces sí que hay mercados que por quizás por su historia quizás por también haber habido momentos de mucha competencia donde por ejemplo la decisión empresarial ha sido competir en producto y no en precio ¿no? o dar más calidad y entrar en una escalada de 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 calidades infinita ¿no? de calidades de equipamiento y demás pues tienes mercados en el sentido más exigente ¿no? pero bueno en general aparte de cuestiones de distribución también puntuales pues en en Barcelona las habitaciones más pequeñas los tendederos ¿no? que tienen su su zona de lavado siempre aparte y tal la exigencia en general del cliente yo creo que 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 está yendo ya por 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 digamos está cayendo en lugares comunes ¿no? que como digo el tema es cada vez de mayor calidad cada vez más equipamiento y cada vez más servicio sobre todo más servicio personalización es un lugar común ya eh posventa por supuesto Benito ¿Vuestra experiencia aquí? Pues nosotros por ejemplo hemos voy a poner un ejemplo una promoción que teníamos en Calvia en Ventinat que no vendimos ni una vivienda a los suecos porque las cocinas no estaban integradas en el salón pero ni una y el único motivo era ese efectivamente donde según las costumbres del sitio te tienes que ir adaptando ahora nos ha pasado recientemente en Levante con el tema de las cocinas integradas o no al que le gusta hacer una paella no le gusta hacer la paella en el salón y bueno también es verdad que en el pasado tuvimos discusiones sobre adaptarnos a la plaza porque en Ávila me acuerdo tuvimos una discusión sobre el famoso granito de Ávila no es que a la gente de Ávila le gusta el granito pero le ha dado la oportunidad de otra cosa es que a lo mejor no ha visto otra cosa y lleva toda su vida con el granito y a lo mejor si ve una escalera diferente dice he visto algo diferente o sea yo creo que en eso nos tenemos que ir nosotros también poniendo por delante y creo que lo hemos hecho en el sector todo este tema de personalización empezó así un poco por demanda pero también lo hemos provocado lo hemos provocado nosotros y bueno nosotros ahora mismo sí que nos estamos adaptando un poco a los distintos mercados el mercado más complicado que vemos nosotros un poco así es el de el de la compra de la primera vivienda que yo creo que es el que más nos está costando a todos en general por todos los cambios que se están produciendo Manuel antes preguntaba si esta nueva relación con los clientes pues como nos como nos afecta yo creo que obviamente nos hace mejores nos obliga mucho más nos nos tensiona mucho más nos exige mucho más la exigencia de los clientes te empuja antes no recuerdo en qué intervención anterior hablábamos de la comodidad de la no comodidad bueno pues aquí no puedes estar en ningún momento relajado porque la exigencia del cliente es permanente y yo creo que eso a todos nos afecta a todos los departamentos de la empresa permanentemente pues estás averiguando qué es lo que el cliente quiere procedimientos constructivos calidades arquitectura diseño nos exige más por lo tanto yo creo que nos hace mejores porque no nos aposentamos nos estimula y nos obliga y con respecto al tema de las exigencias digamos de diferentes zonas pues yo estoy un poco con David hay una hay una generalización ya de lo que el cliente quiere estamos en un mercado bastante global y bueno el cambio climático hace que cada vez la gente viva más hacia el exterior las terrazas son un factor fundamental la comunicación de la terraza con la cocina a ser posible también esto es una bueno son cosas que en general pues están cuajando un poco en toda España obviamente cuestiones climatológicas y cuestiones históricas pues aún perduran en detalles pero es bastante generalizado lo que lo que el público quiere yo creo que es un mercado global ya Ignacio vosotros como has comentado como bien has comentado hacéis una una gran apuesta evidentemente lo hacemos también por el diseño en qué medida pues efectivamente el cliente interviene digamos en la manera de concebir un producto desde el diseño hasta luego ya lo que es distribución y el equipamiento del mismo como lo en líneas generales lo que hacemos es tenemos un programa de selección que es el crono select y entonces estandarizamos distintas opciones en distintos niveles y en función del tipo de promoción esto evidentemente te complica la vida y exige de otro tipo de organización para controlar que todos estos procesos se hagan de otro tipo de relación con las constructoras de otro tipo de costes muchas veces que procuramos suplirlo vía diseño no nos importa si la vivienda vale un 3 o un 5% más si estamos ofreciendo alternativas al final el cliente te exige y lo puedes llevar pero es un tema que organizativamente en la estructura de la compañía complica la vida y tienes que estar muy bien organizado y luego en contestación a la arquitectura en los distintos sitios y los materiales pues en general se ha globalizado y no hay unas grandes diferencias salvo temas climatológicos o temas de diseño en terrazas en costa pero yo creo que se tiende a modelos mucho más globales y no hay unos cambios sustanciales y ya por último volvemos a retomar el tema de la innovación tecnológica yo os voy a hacer la pregunta así pero quiero decir que le podéis enfocar como queráis es decir en qué capítulos de todo de vuestro proceso de negocio se ha implementado más no se ha apostado se ha implementado ya directamente más innovación más tecnología en qué capítulos os gustaría que poder llegar a unos mayores niveles y no os voy a decir en qué capítulos habéis arrojado la toalla porque porque si no Víctor nos va a decir que somos muy pesimistas pero aquellos que digamos están más crudos por ver un poco digamos dónde desde el punto de vista de innovación tecnológica se está haciendo o estáis haciendo más presión desde vuestra experiencia que nos traslademos a los demás nosotros nosotros en cronos donde más estamos haciendo innovación tecnológica es en el área de diseño y de atención al cliente que es donde más estamos consiguiendo cambiar el marketing que hacemos hoy en día pues nada tiene que ver con lo que hacíamos hace años la arquitectura tampoco y en eso hemos cambiado y invertido muchísimo y luego en construcción estamos intentándolo pero de una manera mucho más lenta pero si vamos cambiando muchos sistemas o sea hoy en día hacemos geotermia en la mayoría de los edificios que hace años era impensable la domótica ha evolucionado radicalmente materiales prefabricados estamos utilizando todos ya no empleamos el ladrillo ya es una cosa que el cliente en general salvo determinadas zonas lo tiene asumido y ahí hemos cambiado no en la medida que nos gustaría que nos gustaría intentarlo mucho más pero vas de la mano también de la evolución de las constructoras y ellas tienen que marcar el paso y ahí pues está costando mucho Manuel creo que va a ser va a ser generalizada la respuesta probablemente no en todo lo que es comunicación con el cliente marketing comercialización es donde más tecnología se ha se ha aplicado últimamente no yo creo que esto es la comunicación es lo que ha evolucionado más últimamente donde más tecnología se ha incorporado en la construcción pues es verdad vamos incorporando tecnología pero también nosotros intentamos ir de la mano del cliente es decir no ir mucho más deprisa que él entonces bueno las innovaciones tecnológicas tienen su tienen su proceso de ir de ir entrando los materiales los sistemas constructivos nuevos pues el cliente también lleva su ritmo entonces a nosotros en Invisan no nos gusta ir demasiado por delante porque te puedes quedar fuera y el cliente pues esa incorporación pues le lleva su tiempo ya hemos visto obviamente ahora no es igual que hace unos años pero ya hemos visto lo que tardó la tabiquería nueva en entrar las reticencias que tuvo lo que costaba pues salir de las fachadas de obra vista convencional e ir a los sistemas prefabricados bueno esto está costando entonces bueno pues vamos de forma acompasada con el cliente o intentamos ir de forma acompasada con el cliente oye Javier me dejas antes de acabar hacerte una 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 observación un poco a modo de a modo de broma o a modo de chiste cada vez que participo en una intervención como esta antes está el presidente de la asociación es un crack hace una exposición brillante hace hace una radiografía del sector fantástica nos deja casi sin hueco para intervenir nos deja ya sin nos deja ya sin el próximo día que haga el cierre que haga el cierre y que le chafemos nosotros a él todas las noticias y que se busque la vida para encontrar cosas nuevas que decir toma nota se lo vamos a poner difícil pero vamos seguro que entra el trapo vamos conociendo a Juan Antonio por favor Benito danos tu opinión poco más puedo añadir nosotros aparte de lo que están diciendo ellos el tema de la eficiencia energética porque somos hiperdrola entonces sí que estamos trabajando ahora mismo bastante en esa línea David bueno yo voy a decir lo mismo pero de otra manera yo creo que hemos avanzado en todo lo que la tecnología en todo desde fuera nos ha permitido avanzar es decir hemos innovado poco lo que estamos aplicando es la innovación que han hecho los demás hemos avanzado en temas de marketing porque el mundo digital ha evolucionado mucho y nos ha permitido manejar herramientas que están ahí estamos evolucionando en temas energéticos pues porque efectivamente están mejorando los materiales estamos evolucionando en ciertos temas de construcción pues porque se han llovido por decir a alguien pues ha mejorado la cristinería o porcelanosa hace unos azulejos que te guían en la noche pero pero nada más como sector promotor la verdad es que estamos evolucionando poco salvo nuestros procesos y ya eso no es tecnología o sea es quizás utilizar alguna herramienta tecnológica para mejorar nuestros procesos y en la construcción pues algo parecido o sea la implementación de todas las herramientas de principalmente los proveedores grandes que nos que nos que sirve en nuestro sector que alimentan la construcción los grandes fabricantes que son los que realmente invierten en tecnología y con esto quiero llegar al punto de digamos lo difícil que lo tenemos en este sector para innovar mucho más y no quiero ser vamos nosotros somos una empresa que dedicamos parte de nuestros ingresos a la innovación y si me oye mi presidente hablar en contra de la innovación que no lo estoy haciendo pero le sentaría muy mal pero pero es cierto que que el sector digamos como sector estamos evolucionando poco y dedicamos pocos recursos pero es un es un panorama un poco desolador en ese sentido porque ninguno tenemos tamaño suficiente para hacerlo es decir este es un sector absolutamente digamos capilarizado donde la mayor de las compañías inmobiliarias va a hacer ya veremos si 3.000 viviendas ¿no? o 2.000 que será un tamaño de la tarta pues muy pequeñito si lo comparas con un sector como la automoción donde una sola marca vende en todo el mundo millones de coches y puede dedicar a la innovación miles de millones de euros ¿no? entonces para mí esa es la gran pregunta ¿no? ¿dónde alojar la innovación? seguimos digamos esperando a que los nuestros proveedores nuestros suministradores sigan avanzando en la innovación las grandes constructoras o las medianas van a encontrar la fórmula de no sé una forma agrupada de innovar en 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 procesos ¿no? y en porque al final sigue siendo la asignatura pendiente ¿no? digamos el acortar los plazos volviendo a lo que decías al principio Manuel el terminar las cosas con mucha más calidad de la que el cliente exige porque el cliente te compara con un coche te prepara con con cualquier material industrializado y esto es un sector artesanal y bueno eso es difícil todavía de hacérselo entender al cliente pero pero bueno artesanal no es un sector industrial pero tiene un componente artesanal o sea al final quien te viene a clavar el rodapié es un tío con un martillo y una punta que en lo mejor de los casos el martillo es automático entonces bueno tampoco tenemos que perder eso de vista ¿no? y tampoco tenemos que perder de vista que el cliente a veces no quiere que innoves es decir ayer un cliente a mí me llamaba porque en el corte inglés lo habían dicho que no podía colgar la televisión porque era para dur como no hacer las casas con ladrillo claro al final hay un tío en el corte inglés que le dice que es que las casas de verdad se hacen con ladrillo y resulta que le da más credibilidad a él que cuando ya el pradur es una cosa que ya tenemos absolutamente implantada en esta vez es una de las grandes innovaciones que hemos hecho en la construcción ¿no? entonces vea por 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 bueno no quiero ser polémico ¿no? pero pero digamos que la gran pregunta es donde alojamos la innovación ¿tenéis alguna pregunta? aprovechamos mira por ahí hay una en la zona del centro muchas gracias hola soy Lucía felicidades a todos por vuestras intervenciones quería preguntaros si vosotros veis que el sector en general está buscando soluciones para el acceso a la vivienda de los jóvenes o por ejemplo vosotros en vuestras empresas enfocáis más el producto a otro tipo de cliente como puede ser familias vivienda de reposición etcétera pues sentiros con toda la libertad David ¿empiezas tú? bueno nosotros estratégicamente hemos hecho un giro y efectivamente estamos muy posicionados ahora en el primer acceso a la vivienda yo creo que si este sector va a crecer tiene que hacerlo impulsado por el acceso a la primera vivienda es decir la vivienda de reposición pues puede seguir funcionando pero ha funcionado estos años atrás la vivienda turística tendrá su su pequeño nicho de mercado pero si queremos crecer de verdad y posicionarnos otra vez de nuevo en una actividad por encima de las 100.000 viviendas tiene que ser con la vivienda de acceso la de primer acceso y a partir de ahí tenemos muchas asignaturas pendientes la principal es pues eso pues hacer vivienda accesible desde el punto de vista de coste y ahí pues las asignaturas pendientes son las de siempre pues suelo barato y construcción y tratar de limar los dos principales costes de una vivienda son bueno quitando los impuestos pero que también sería una preocupación digamos sería una forma de facilitar el acceso a los jóvenes es decir que tuvieron un tratamiento fiscal muy distinto los dos los otros dos costes importantes son la construcción y el suelo entonces en esos dos hay que incidir son realmente complejos ¿no? porque ya vemos que los dos están siendo crecientes por lo tanto nos es decir que el futuro no va por buen camino pero ahí es donde tendríamos que incidir es decir que quizás la administración es la que tenga que hacer un gran esfuerzo la primera sería cambiar toda la normativa urbanística en lo que se refiere a la VPO y modernizarla porque este sector ha cambiado un montón pero la mayoría de la normativa digamos relacionada con la VPO sigue siendo antidiluviana o sea sigue siendo de hace 25 o 30 años y por lo tanto deberíamos de yo creo que principalmente no es que quiera tirar balones fuera ¿no? pero alojar esa preocupación también en la administración que facilite de forma joder real y convencida facilidades para que el joven tenga acceso vía impuestos vía puesta a disposición de los profesionales suelo a precios razonables hay fórmulas para hacerlo y luego pues el otro coste que es la construcción pues efectivamente la industrialización la repetición o sea cosas que van en contra también de lo que el cliente quiere porque el cliente quiere una vivienda personalizada el cliente quiere innovación el cliente quiere y en el fondo la estandarización y la repetición va en contra también de las necesidades del cliente por lo tanto hay que combinarlas ¿no? pero en eso es lo que tendríamos que incidir yo soy un ejemplo de una promoción que tenemos en un sitio que era para gente que iba a acceder por primera vez a su vivienda y nos hemos encontrado que la gente que compra tiene más de cuarenta y tantos años es gente que se ha divorciado o es gente mayor que ha vendido su vivienda grande con la cual vivía con sus hijos y demás y se ha comprado una vivienda más pequeña para no tener ni tantos gastos ni tener que limpiar tanto o sea es un ejemplo real ahora mismo que nos está pasando de una promoción que tenemos en menta si me permites porque tengo el micrófono en la mano luego te lo cedo por dar respuesta yo creo que en general los promotores somos reactivos a la demanda es decir hacemos un poco lo que vemos que se nos demanda ¿no? y que estoy también con David en que el que debe dar el primer paso y el que debe ser más proactivo en esto es la administración la administración con la generación de suelos con fijar las densidades de las parcelas de forma que puedas hacer unidades más pequeñas que puedan dar acceso a las primeras compras y bueno si realmente hay demanda de este producto pues no hay duda que los promotores nos adaptaremos y haremos producto para esto pero lo que me temo es que los jóvenes hoy tienen bastante difícil el acceso a la vivienda está cambiando la percepción hay muchos jóvenes que ya entienden que lo de la movilidad es un hecho la movilidad laboral está ahí cuánta gente pues se ve obligada a salir al extranjero a trabajar cuánta gente hay hoy en día que se conciencia y se mentaliza de verdad de que una hipoteca pues hay que pagarla durante muchos años antes de la crisis le hablabas a la gente de lo que era un desahucio y no sabía lo que era un desahucio ahora la gente está más mentalizada empieza experimentando con alquiler y cuando toma el paso de ir a una vivienda en compra pues probablemente lo hace algo más tarde y a lo mejor ya con una familia más formada lo que sea nos adaptamos a la demanda y creo Benito que es cierto que tú puedes enfocar una cosa y luego el mercado responde como responde y responde muchas veces donde no te imaginabas o sea que bueno en respuesta a esto creo que lo suyo es que la administración facilite las cosas y nosotros seremos reactivos a la demanda como no puede ser de otra manera ¿no? Pues sí decir que nosotros estaríamos encantados y nos hace falta que los jóvenes compren vivienda porque la reposición se acabará y es nuestro mercado natural pero si las condiciones económicas de los salarios que en general son bajas si el suelo sigue siendo caro y si la administración no pone medidas pues es muy difícil que podamos impulsarlo pero es nuestra obligación apretar porque los clientes del futuro es la juventud y no podemos vivir solo de vender vivienda de reposición entonces a ver si la administración se conciencia y empieza a tomar medidas serias que favorezcan la venta de jóvenes No os preocupéis que ahora a la salida ponemos una cámara de los milagros para que nos ponga nos solucionen yo no quiero hablar pues eso de suelo no quiero hablar de incrementos de costes de la construcción porque si no nos vamos a ir con un sabor un poco agridulce de aquí ¿no? En cualquier caso solamente en cuanto a los costes de la construcción hay una pregunta que personalmente me surge es vale los costes de los materiales están ahí ¿está habiendo problemas? ¿estáis teniendo problemas con falta de mano de obra cualificada en determinadas para instalar en determinadas tipologías de vivienda a pesar de que venimos de donde venimos? Es que es una duda que me estoy planteando porque eso evidentemente también tira para arriba de los costes de construcción pero me gustaría que me comentarais vuestra experiencia es decir si eso se está produciendo realmente Sin duda Os dejo dos minutos Sin duda Sin duda Aunque lo que tú decías es cierto es decir ¿venimos de donde venimos? Bueno pues aún así sin duda hay falta de mano de obra tecnificada no hay aprendices no se aprende en este país no hay oficio no hay una transmisión de conocimiento de uno a otro no entra uno y tiene un periodo de aprendizaje lo tiene asumido tiene consecuentemente su salario acorde a esto esto ya no existe aquí todo el mundo entra directamente como si supiera y arriba y esto bueno pues esto genera las tensiones que genera desde mi punto de vista pues es clarísimo que esto está pasando Benito perdón perdón David Nos está pasando que estamos teniendo problemas ahora mismo con el tema de precios y demás y de alguna que hemos ido a adjudicar alguna obra y nos han manifestado que tienen que tienen problemas y yo bueno voy a contar una anécdota yo como conozco me muevo mucho por Toledo y demás y en el año 2008-2009 había pueblos es que el paro es que el paro era de gente que trabajaba en la construcción prácticamente el 50% de la población de pueblos de 3.000 habitantes estaban en el paro y es que hoy en día está trabajando todo el mundo otra vez en el sector y eso está generando lo que tú estabas comentando y además el que enseguida oye pues esto es que aquí pagan más me voy corriendo o sea yo no soy constructor pero intuyo que eso está está ocurriendo bueno yo es decir probablemente estén trabajando pero igual no en el sector es decir hay mucha gente que trabaja en el sector y que no ha querido volver al sector o sea ya en palabras de nuestro presidente que supongo que lo habrá dicho yo no lo he escuchado pero se ha desinstalado mucha capacidad de producción y es así es decir que este sector la gente que ha encontrado un hueco en otros sitios pues se ha quedado ahí y la verdad es que está resultando pues un poco atractivo a traer mano de obra aunque se está empezando a traer de fuera pero bueno como está mejor pagada en Alemania o está mejor pagada en Francia pues los portugueses ya pasan de largo por España y se van a trabajar a Alemania y a Francia pero se ha desinstalado mucha capacidad y es muy difícil lo que decías pues porque en el fondo esto es un oficio al final pues un carpintero requiere una fase de aprendizaje pues importante y entonces ¿qué ocurre? pues que se han elevado los precios y lo peor que es que estamos teniendo una falta de vamos a volver a tener una falta de calidad en un mercado que no vuelvo al principio que cada vez es más exigente y eso choca mucho en el mercado actual y es muy difícil luego hacerle comprender al cliente pues que esto es una esto es un es un proceso medio artesanal ¿no? es decir bueno pues yo cuando entré hace 20 años mi primer jefe recuerdo me acompañó a una reunión con un cliente molesto porque entonces eran clientes molestos y le trataba de explicar que bueno pues que entre un coche es decir que esto casi era como hacer un queso de roncal ¿no? y que cuantas más gritas tuviera pues era más artesanal y que tenía que entender que la vivienda es así bueno pues eso no es así esto es una anécdota pero el cliente hoy es muy exigente y quiere unas terminaciones muy adecuadas y hoy falta de industrialización el componente artesano sigue siendo muy alto y no tenemos artesanos suficientes como para rematar las viviendas en condiciones que yo para mí es decir hay tres problemas coste plazo y calidad entiendo Ignacio ¿quieres aportar algo en este sentido? pues nosotros de momento no estamos sufriendo incrementos pero es verdad que la mano de obra y los materiales están subiendo menos de lo que nos cuentan las constructoras yo no soy constructora pero sí es cierto que que hay una subida de de costes de mano de obra y de materiales que habrá que afrontarla Muy bien ¿alguna pregunta más? Bueno pues tenemos ahí en el centro una pregunta Yo creo que los propietarios del edificio nos quieren echar porque la calefacción creo que la han apagado y por lo menos empiezo a notarlo Bueno una cosa cuando quieras llevamos toda la mañana oyendo sobre el nuevo cliente el nuevo modelo etcétera y era un poco que nos contase los que estáis ahí desde el punto de vista más comercial si realmente existe un un futuro claro en este sentido y un sector en el sentido que o la compra de viviendas se siga asociando a un bien como tradicionalmente se está haciendo España es un país de propietarios las herramientas es verdad que se han modernizado sobre todo a nivel web pero no sé si eso es un calado o una apuesta firme por parte de los promotores ya no sólo por la pre comercialización o comercialización de los bienes sino también respecto a las formas ¿no? Ha habido algún experimento de subasta por ejemplo ha habido experimentos de personalización de viviendas esto hasta qué punto la pregunta es si creéis que hay que creer en ello y apostar aparte de la propia imagen y el marketing o si realmente hay un futuro para esto sobre todo para estos compradores que hablamos ya de la generación milenian etcétera que están acostumbrados a otro tipo de sector y este sector es muy ajeno y poco atractivo ¿no? es un poco la pregunta gracias por favor yo en dos palabras yo creo que esto ha llegado para quedarse pero a veces cuesta luchar contra las organizaciones para no volver a repetir errores del pasado es decir la tentación en momentos de bonanza y de buenas ventas y tal siempre es retroceder pero creo que no creo que esto ha llegado para quedarse somos ya muchas empresas las que estamos trabajando en ello y no creo que nadie dé ningún paso atrás y evolucionaremos con el cliente todo lo que podamos nuestra preocupación no es solo mejorar la relación con el cliente e incrementarla sino sobre todo mejorar el producto porque en el fondo es lo que está comprando el cliente bueno aparte de lo que dice David yo creo que un poco en cuanto a los hábitos de compra al final comprar una vivienda no es como comprarte una botella de agua por Amazon aunque si no te gusta bueno no el agua pues tomar el ejemplo perder un boli que lo poder devolver al final la vivienda tienes que ir a verla entonces por muchos medios que pongamos mucha relación al final el cliente en el proceso constructivo va todos los sábados por la tarde a ver su vivienda yo creo que en ese sentido seguirá siendo un poco parecido todo el proceso desde luego estoy de acuerdo que ha cambiado ¿hacia dónde iremos? pues hacia dónde que hablo los millennials y los que vienen por detrás el problema de los que vienen por detrás de la gente que tiene ahora 14-15 años es que el otro día estaba leyendo un artículo de una universidad americana que es que decía que el 65% de los empleos para esa gente están por inventar ¿qué pasa dentro de 10 años? yo no te lo puedo decir sinceramente yo creo que haces una pregunta difícil de contestar realmente necesitas una bola de cristal para saber cómo va a evolucionar esto creo que sí que ha llegado para quedarse y que probablemente vaya en aumento y que el cliente pues las vías de comunicación con el cliente seguirán siendo las que tenemos hoy en día la comunicación con el cliente tendrá que seguir siendo estrecha y habitual y el cliente va a ser exigente y cada vez más seguramente no sé el sector va por ciclos y cuando el ciclo está de una manera la relación con el cliente es una y cuando el ciclo es a la inversa pues puede cambiar algo pero vamos me parece que esto va a seguir así y que quizás pues siga aumentando en los próximos años pero sinceramente es difícil nosotros lo que intentamos es estar muy al día de lo que ocurre ser flexibles y adaptarnos rápidamente a las necesidades y poco más pero contestarte pues sinceramente es un poco complicado Yo poco más que ya se ha comentado todo A Ignacio le ha pasado lo que comentaba antes Manuel ya no se han agotado el tema Una última pregunta por favor Un segundo por favor para que así Gracias Bueno primero enhorabuena por las por las posiciones ¿No creéis que realmente estirar balones fuera lo que estáis haciendo y que el principal problema el real problema es la concepción del producto inmobiliario desde el punto de vista del planamiento urbanístico la gran tarea del Estado de cambiar la concepción del suelo en el sentido de que sobre la iniciativa privada sobre vosotros sobre el promotor constructor recae la financiación de infinidad de obra pública tú le entregas con un planamiento calles equipamientos suelo servicios generales etcétera 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 y mientras no actuemos ahí el resto es engañar a la gente y decir sí sube la mano de obra sube no sé qué hace eso no sé cuánto no realmente el mal está en la concepción del Estado sobre lo que es el suelo y el producto inmobiliario y quién lo tiene que pagar Ignacio vamos a dejar a Ignacio que antes le hemos dejado fuera el juego y encantado David no bueno mira vamos a totalmente de acuerdo contigo el mal empieza en el urbanismo pero no sólo en las cargas urbanísticas sino en los propios diseños de alguien que no ha pensado en los productos finales ni en los usos y que hacen unos desarrollos que luego son imposibles poco prácticos y caros o sea totalmente de acuerdo ahora ¿cómo podemos solucionarlo? me parece harto complicado y muy difícil pero no ha habido ningún gobierno que haya atacado el urbanismo y se lo haya tomado en serio para cambiarlo radicalmente ir a más a sistemas anglosajones donde tú puedas hacer propuestas y eso es así ahora complicado políticamente de cambiarlo complicadísimo complejísimo no hay voluntad política David bueno pues efectivamente hace falta yo creo que hay voluntad política y dinero si tú comparas el presupuesto del Ministerio de Vivienda con el de infraestructuras de obra pública pues es decir que con tres autopistas se lo subieron al tema del suelo en España es decir que un kilómetro de autopista o de autovía en montaña cuesta pues no lo sé 15 millones de euros multiplicado por unos cuantos kilómetros es decir si tú comparas lo que cuesta hay un ejemplo muy claro por ejemplo que es el suelo industrial en España es decir la preocupación que ha habido en España por facilitar suelo industrial y poner el mercado facilitando la implantación de empresas ha sido muy distinta al suelo residencial entonces tenemos las EPEs o tenemos los locales es decir las EPEs locales es decir cuánto suelo ha desarrollado EPEs expropiando urbanizando y poniendo a disposición de no se sabe quién todavía es decir de quién llegue bueno pues aplicando una política similar en la vivienda por supuesto con cambios en temas normativos flexibilización y lo que quieras porque digamos tenemos una normativa muy anticuada pero aplicando una política similar y destinando una parte ínfima de lo que se destina en este país a infraestructuras que también hacen falta ya lo sé autopistas autovías y trenes este problema tendría solución principalmente pensando en desarrollos de nuevos suelos para gente que necesita acceder y que no está buscando una vivienda dentro de la M30 Benito Bueno yo te voy a poner un ejemplo yo cuando terminé la carrera empecé con el urbanismo estudié urbanismo hice un máster en urbanismo para mí era el mundo idílico el urbanismo qué bonito es esto los plazos y demás luego llegas a la empresa real y empiezas a trabajar en ello nosotros tenemos estadísticas de lo que costaba antes sacar un plan parcial y de lo que cuesta ahora porque además no pero es que cada vez cuesta más entonces nosotros ahora cuando los estudios de los análisis de viabilidad decimos cuánto vamos a mirar nuestra estadística digo cuál miro la de los últimos o la de antes la verdad que algo hay que hacer algo hay que hacer pero es que no hay voluntad política Manuel No has dicho una cosa que tienes toda la razón y da para mucho da para una tertulia larga realmente que el suelo tenga repercutida pues la urbanización los sistemas los servicios generales las zonas verdes los equipamientos las cesiones de edificabilidad tal claro al final hay cargas lo cargas todo lo metes todo entonces sí que es cierto no lo hemos comentado porque al final te vas acostumbrando a los problemas te acostumbras y ya lo asumes pero realmente es una aberración ¿cuál es la solución? pues supongo que para generar todo eso pues tendrá que ser vía impuestos y eso pues es menos es menos atractivo y parece que queda mejor que quede encubierto dentro de la vivienda y eso y trasladándole la presión por los precios a los promotores como si fuéramos unos especuladores despiadados y en definitiva pues tienes efectivamente tanta cosa metida y repercutida en el suelo que ya no nos acordamos pero esto es así infraestructuras y mil cosas toda la razón y da para da para mucho soluciones ya te digo yo creo que difíciles vía impuestos pero muy impopulares yo creo que es trasladar o sea es hacer una política mucho más activa y trasladar presupuesto o sea al final el presupuesto general del estado puede destinar a poner solo en el mercado pues el dinero que no estoy destinando ahora mismo y tener una acción política decidida con lo que venga detrás pero las autopistas se expropian terrenos y también hay problemas jurídicos bueno pues porque decir Navarra por ejemplo es un ejemplo de como ha hecho históricamente varios desarrollos liderados por la administración mediante expropiaciones bueno pues es un ejemplo claro durante muchos años ha servido para facilitar el acceso a la vivienda joven porque ya el 50% de la vivienda era protegida y en estos casos era el 100% entonces yo creo que se soluciona pues bueno como de siempre con voluntad y con dinero muy bien pues muchas gracias a todos los intervinientes en la mesa y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y nos vemos la próxima vez un plazo aplausos